Hoy en CineEgital.tv platicaremos acerca de Denoiser 3, la nueva herramienta de reducción de ruido de Red Giant. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sánchez de CineEgital.tv y el día de hoy vamos a platicar acerca de una nueva herramienta de Red Giant Software que se llama Denoiser 3. Ya hemos platicado en muchas ocasiones acerca de Red Giant, ellos son fabricantes de muchos plugins, entre ellos Pluralize, la herramienta que nos sirve para sincronizar el audio de nuestra cámara con el audio de una grabadora, Magic Bullet Luxe, Magic Bullet Denoiser, un montón de herramientas y en particular hoy platicaremos acerca de Denoiser 3. Denoiser 3 forma parte de Magic Bullet Suite 13 que es la nueva versión y esta está totalmente reescrita. Esta herramienta a diferencia de la versión anterior, esta opera totalmente utilizando el GPU, utiliza nuevos algoritmos, es mucho mucho más eficiente. De hecho ya habíamos hablado antes acerca de Denoiser 2, la versión anterior de este programa que funcionaba muy bien, pero el problema que tenía es que era muy lenta, tardaba muchísimo tiempo en renderear y por consiguiente era un poco impráctica. Después hicimos el review hace yo creo que casi como un año sobre Neat Video. Neat Video es otro plugin que sirve para hacer reducción de ruido que funcionaba muy bien y funcionaba mucho más rápido que Denoiser 2. La nueva versión de Denoiser 3 es muchísimo más rápida que Neat Video y obviamente mucho más rápida que Denoiser 2 y es mucho más efectiva en términos del trabajo que puede realizar y la forma en la que podemos trabajar con él, ya que es muy sencillo operarlo porque tiene muy poquitos controles pero hace el trabajo de forma súper súper eficiente y de una forma muy rápida. Así que vamos directamente a Premiere y vamos a ver más o menos cómo funciona. Este plugin como todo lo de Magic Bullet es compatible tanto con Premiere, Final Cut, Vegas y Final 10 si no me equivoco. Así que bueno vamos a ver, tenemos aquí un proyecto y tenemos aquí una escena. Vamos a ver más o menos cómo está esta imagen. Esta imagen está capturada en 4k y si pueden ver el nivel de ruido. Tenemos un montón de ruido digital en esta imagen. Vamos a darle aquí que se ajuste. Esta imagen es en 4k. Como se los comento se capturó en un FS5 en la Ciudad de México ya en la noche y tenemos ruido. Entonces esto demerita la calidad de nuestra imagen. Entonces cómo le hacemos para eliminar ese ruido. Nos venimos aquí a la opción de efectos y vamos a ponerle aquí Denoiser. Aquí nos da distintas opciones y nos aparece Denoiser 2 que era la versión anterior y Denoiser 3 que es la nueva. Le doy doble clic y aplico el efecto. Entonces de inmediato, sin que yo haya hecho absolutamente nada, pueden ver aquí la diferencia. La mayor parte de ese ruido digital se eliminó de forma automática. La razón es porque el nuevo algoritmo detecta los cuadros y detecta la forma en la que está la estructura del ruido y la remueve. Los parámetros que tiene, aquí está Denoiser 3, son muy sencillos. Tenemos aquí la opción de qué tanto queremos reducir el ruido, si queremos reducir el ruido de color, estos puntitos que se llegan a ver de color, si queremos preservar el detalle y hasta qué grado y tenemos la opción de agregar nitidez o sharpening, cuánto y en qué radio. Prácticamente eso es todo lo que lo que tenemos que hacer en términos de parámetros. Entonces si se fijan aquí ya prácticamente no tenemos casi nada de ruido, tenemos aquí un poquito, vamos a ajustar, vamos a agregar, vamos a aumentarle un poquititito más el parámetro de reducción. Me pasé, vamos a ponerle más o menos 24 y si se fijan se reduce completamente. Si quiero darle un poquito a sharpening, le doy aquí para que mantenga un poco de nitidez. Vamos a darle más o menos así para que mantenga la nitidez y vamos a darle aquí fit y aquí viene lo increíble. Yo le doy clic en play y mi clip sigue reproduciéndose independientemente de que tiene el efecto aplicado. Entonces esto nos ayuda muchísimo. En versiones anteriores de plugins de Denoiser teníamos que quitar el plugin si queríamos reproducir la media, porque obviamente era pesadísimo, se frenaba todavía, caídas de cuadros, etc. En este caso en 4K no lo reproduce sin ningún problema, obviamente utilizando el Adaptive Playback Resolution de Adobe, pero utilizando el GPU nos permite verlo y ver el resultado final de nuestro clip. Esta cuestión de que también opere con el GPU hace que el render también sea mucho más rápido. Todos estos plugins ocupan mucho procesamiento, tienen que hacer mucho trabajo, pero el hecho de que estén optimizados para GPU hace que sea también muy rápido en términos de render, a diferencia de versiones anteriores. Ahora, regresamos a Premiere y vamos a ver aquí otro caso, un caso un poquito más extremo. En este caso tenemos una imagen que se capturó en ese mismo evento y podemos ver aquí el nivel de ruido. Obviamente es una toma súper, súper ruidosa, tenemos mucho contraste, etc. y se ve mal. Entonces, ¿cómo le hacemos para rescatar esta imagen? Bien, mismo procedimiento, le damos doble clic, aplicamos Denoiser, nada más que aquí vemos que el parámetro por default nos sigue mostrando mucho ruido. Entonces, vamos a reducir aquí el nivel de ruido, vamos a subirle a lo mejor un 80%, vamos a suavizar los colores, vamos a manejar aquí un poquito de, que preserva el detalle, vamos a meterle un poquito de sharpening, más o menos. Entonces, ahora vean la estructura del ruido de la imagen, cómo se limpia. Esto es lo que teníamos antes. Vamos a ver, esto es lo que teníamos antes. Vean el nivel de ruido y cómo está contaminado en ruido de color y ruido de imagen. Y ahora, si nosotros activamos el filtro, veamos cómo se limpia todo esto. Esto igual es una imagen en 4K y mismo procedimiento, si le doy clic en reproducir. Aquí vemos que tarda un poquito más y aquí sí brinca, porque el nivel de procesamiento que tenemos es mayor. Sin embargo, realmente funciona muy bien y reduce el ruido de forma muy considerable y muchísimo más rápido que otras herramientas. Si hubiéramos utilizado la versión de Dinoiser 2 con este mismo clip, simplemente no podremos darle ni siquiera play y tampoco reducir esa cantidad de ruido. Así que es una excelente alternativa. Dinoiser 3 forma parte de Magic Bullet Suite. Se puede comprar de forma independiente o se puede comprar como parte de Magic Bullet Suite en el sitio de RedGiantSoftware.com. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.